Lina Morgan, que es la protagonista de la película de esta tarde, la gran Lina Morgan, trabajó contigo, ¿te acuerdas, Mari? Hombre, debutó conmigo en la compañía que yo llevaba con Antonio Garisa, en el teatro Fuencarral. Parecía un chiquillo, simpaticísima, porque era como un crío entonces ella. Y nada, empezó ahí y ya de ahí salió de primera figura ella. ¿Y tú has trabajado con ella, Loreto? Pues he coincidido en cosas de televisión, en alguna gala, alguna cosa así especial, pero nunca he trabajado con ella en teatro, fíjate, ni en ningún espectáculo. La admiro muchísimo, por supuesto, como a todas vosotras. Claro, pero fíjate una cosa, ahora últimamente, hace unos años, hicimos el Hostal Royal Manzanares. Estábamos grabando, delante de todos los empleados, del director, de todos. Dice, ¿sabéis vosotros dónde empecé yo? En la compañía de esta mujer, que era la primera figura con Garisa, eran ellos los que llevaban la compañía. Y ahora viene, ¿qué hacer de mi tía? Claro. Hombre, los años pasan. Yo no puedo estar toda la vida haciendo la primera bebé. Así es la revista, belleza sin igual, tierna y bonita, bonita y alegría, contra la angustia. La Lola, a mí es que es el género que más me gusta. La Lola, a mí es que es el género que más me gusta. La Lola, a mí es que es el género que más me gusta. ¿No, Mari Begoña? Sí, mucho. Además, esa serie, que era la primera vez que se hacía, yo creo, en España, una serie en directo, con público, te dio una popularidad enorme, ¿no, Mari? Me dio mucha, mucha. Mi barrio, que vivo en el barrio Salamanca, como casi todos son más o menos de mi quinta, me conocen todos, o casi todos los que viven por allí. Mari, como tuvo un éxito enorme, estuvisteis dos años haciendo esta serie, vamos a ver algunos momentos. Ah, sí, buen cab, ¿eh? Era muy bonita. Sí, tía. Ay, sí, mire, madre, que Dios la tenga, la gloria y la santa. Mira, yo fumando, que no fumo. Amén, que bien fuma, por Dios. ¡Qué bien fuma! Dios, ¿cuándo que no fumo? No sé, es fumar. No se puede fumar. Por eso, hombre, alguna vez, porque da bien con las camigas. Ya verás como todo se arregla. ¿Ves con qué gorda estaba aquí? Aquí estaba gordita yo. No, pero está en verdad. Aquí estaba gordita. Ven y ayúdame, que tu tía viene muy mal. Ay, por Dios. Es que ahora me he quedado muy delgada. Ya está, se ha caído de los tacones, seguro. Es que estaba maravillosa, estaba aquí, Lina Murgán. Es que esto era... Es la segunda vez que me mareo. Y yo sé por qué es. ¿Y por qué es? Porque soy abuela, pero también soy madre. Bueno, ¿y qué tiene que ver Helenita con todo su mareo? Digo yo, ¿no? Otro hombre de revista, Rafael Castejón. Sí, Castejón es este. Estoy embarazada. Bueno, mira, trabajé con él en la latina. Éramos pocos y ahora pare la abuela. Será del mío. ¿Cómo del tuyo? ¿Pero cómo se te ha ocurrido llamar al lobatón para buscar a mi marido? Pero tía, abuelo... ¿Pero cómo has podido hacer una cosa así? Pero tía... Sin contar conmigo o con Elena. Qué pena, está loca ella. Ay, la Tote, pobrecita mía. Tote García Ortega. Dios la tenga en la gloria. Ah, ya, a otra persona. Claro. Y yo voy y me lo creo. Hija, pues te lo tienes que creer, pues te lo tienes que creer. Un tirón. Un tirón. ¡Que me ha dado un tirón! ¡Ay, mi Rafaelito! Rafael Alonso. Vaya reparto que tenía. Pobrecillo, murió al poco tiempo de terminar con nosotros. Y me ayuda a subir las escaleras. ¡Ay, oh Tío! Sí, ha sido una casualidad. En el mismo portal me lo he encontrado. Sí, sí. Yo venía del bingo. He cantado un bingo. Ha cantado. ¡Qué pena! ¿Y de qué bingo vienes? Sí, he estado todo el pobre Tote también. ¿Por qué hay collares hawaianos a los que cantan? ¿Y a ti qué pasa, padre? ¿También le han dado a usted un collar por el tirón? No, hija. No, hija, no he sido. ¿Nos han pescado? ¿Nos han pescado? Haciano, sí, hay que decir la verdad. Pero antes hay que llamar a un médico. Esto era una joya irrepetible. Era una joya, sí. Maravillosa, Lina Morgan. Nosotros, Cine de Barrio, hemos querido, con este montaje musical, celebrar por anticipado el cumpleaños de Lina Morgan, que no sé si sabéis, cumpleaños el día 20 de este mes. Ah, felicidades desde aquí. Y de mi parte también. Sí. Y mía también. De parte de todo el equipo del Cine de Barrio, de Mari Begoña. Y de toda España, lógicamente. Bueno, seguimos con la revista. En el reparto de dos chicas de revista, que hay actores estupendos. Gracias. 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 Gracias.